¡Hey! ¿Qué pasa chavalísticos? Aquí estamos en un nuevo vídeo de esta serie llamada sin nombre porque todavía sigo sin saber qué nombre ponerle a esta serie. Lo más seguro es que en el siguiente capítulo o... o sinceramente ¿sabéis cómo la voy a llamar? Medievalan. Medievalan, sí. Vamos a llamarla Medievalan porque es en el... en la época medieval así que creo que sí. Creo que voy a llamarla Medievalan. Creo que sí. Y nos encontramos donde dejamos en el capítulo anterior el episodio en el cual hicimos una dungeon ¿vale? Hicimos una dungeon en el capítulo anterior. En el cual conseguimos un montón de materiales y herramientas y tal y conseguimos este guante... y fuera de cámara, perdón, fuera de cámara conseguimos este guante vampiro, si no recuerdo malo y esto que nos permite las cartas de excavación. Esto hace que nuestros ataques nos recuperan vida y esto incrementa la velocidad de romper. Es decir, como una presa minera. Luego también he dejado cosas en casa que luego cuando terminemos de hacer esta mansión junto con nuestro compañero Jack ¿vale? Nos va a acompañar en este capítulo. Ha ido un segundito a... a ver... a dejar cosas en casa a su perrito que ha conseguido fuera de cámara y volverá con nosotros dentro de nada. Así que... yo de mientras como mucho puedo... Voy a intentar... Voy a entrar. Vale. Vamos a empezar un poco sin... sin él para ver... por dónde se tiene que entrar. Eso lo primero. Quiero observar por dónde se tiene que entrar. Vamos a observarla. Vamos a ir por aquí. Vale. Estoy escuchando Pillagers ya... Nos parten la boca, ¿eh? O sea... Vamos de full iron con una armadura y tal en plan encantada y todo lo que queramos pero que... que nos parten la boca. Bien partida. Vale. Pues por aquí no hay ninguna entrada. A ver... Vamos a ver por aquí. Podemos entrar por aquí arriba pero claro es una tontería entrar por arriba si no entras por abajo, ¿sabes? Es decir, abajo hay más cosas. Luego arriba estará lo importante. ¿Eso qué son? Pimientos. Pues los voy a pillar. Vamos a pillar los pimientos. Ya que estamos haciendo tiempito para que venga nuestro queridísimo amigo Jack. ¡Ah, no! Son tomates. Que son tomates. ¿Qué leches? Entra para acá. Dos semillas. Ahora. Listo. Vale. La entrada... ¿La entrada dónde está? ¿Dónde leches está la entrada? No hay entrada. Hay que partir. Hay que partir bloques. Me lo está diciendo en serio. Me lo está diciendo en serio que hay que partir bloques. No hay... Vaya. Me caigo. Eh... Bueno, pues algo así. Y así. Perfecto. Vale. No, 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 no. Aquí está la entrada. Vale, vale, vale. Cajón, tío. Vale. Voy a guardar las cositas aquí. Como podéis ver, está todo vacío. Luego os enseñaré todo lo que he conseguido. Ay, no tengo una antorcha. No tengo antorcha. Para iluminar esto. Bueno, hay antorchas. Está puesta. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar una. Voy a cogerla. Y de vez en cuando me voy a poner esto. Vale. Vale, pues por aquí. Si no hay nadie. No hay nadie. ¿Me estás diciendo en serio que no hay nadie? Esta es la mansión que le dice una mansión de padotillas. Si no hay nadie. Está muerto esto. Hombre. Dos corazones y medio. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo me ha puesto? ¿Cómo me ha puesto, niño? Vale, comemos un poquito. ¿Podéis dejar de sangrar, por favor? Buah, peto de diamante. Perfecto. Lo pillo. Y este no. Este diamante me interesa. Por aquí se sube. A ver si no hay nada aquí. No hay nada. Bueno, pues ya está. No hay nada. Se escuchan a los malos. Tienen que estar por aquí. Míralo. Vale. 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 Bleeding. Vale. Es perfecto. O sea, cuando se quita el bleeding ya no hace daño. Tío. Efectivamente. Es el bleeding el que hace daño. Vale. Cámon, tío. Vale. Ahí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay un caldero. Aquí hay un sistema de restos que no sirve de nada. Bueno, pues nada. No hay nada. Nada. Jack no está y no... No viene. No sé. Sabe dónde está la mansión, pero... Aquí hay un montón de estas cosas. Aquí arriba... Oh, esto me interesa. Esto me interesa. Esto me interesa. Vale. Vindicador muerto. Perfecto. No, tío. Me voy a quedar con esto. Es que me interesan las sandías. Para plantarlas en el... En el huerto. Vale. Además es comida. Es comida. Así que de puta madre. Vale. Comemos un poquito. Ahí estamos. Voy a dejar esto. O sea, voy a coger las calabazas. No quiero las semillas. Vaya. Conseguimos un logro, chavales. Vale, ya que estamos. Ya está con la mano. Está con la mano. Nos permite hacerlo como si fuese un hacha. Un hacha. Vale. Eh... Quitamos esto. ¿Y por dónde hay que ir ahora? Vamos a ver. Pues supongo que tendremos que subir de alguna manera, ¿no? Es decir... Nos vamos por el otro lado. Ya que hemos venido a explorar este... De aquí. Tendremos que subir por la izquierda. A ver qué hay. Aquí hay una flor. Muy bonita, la verdad. Muy interesante. Una flor ahí sin más. Vale. Menos mal. Juego del tío. Juego del tío. Me ha puesto finísimo. Vamos a comer. Perfecto. Me cago en ti. Siempre se me ha quitado. Nada. Vale. Eh... No. Este cofre. ¿Cómo? Lo habré cogido antes. Eh... Vale. Mm-hmm. No hay cofre. No hay nada. ¿Me está diciendo en serio que no hay nada? Hay tantos cofres y no hay nada. Pues sí, efectivamente no hay nada, chicos. No entiendo nada. ¡Ey! Buenas. He estado explorando la mansión y no he encontrado... Espérate. Estás muy tb. Sí, sí, lo sé. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Que no he encontrado... No, no, no. Esos cofres no hay nada. Lo he mirado todo. No hay nada. Pero... ¿Está limpio ya? No jodas. No, pero que no se ha generado nada. ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿No se lo ha limpiado ya? ¿Quién lo ha limpiado? ¡Hostias! Oye, a mí no me viene... No me viene a salir así, eh. Estos meten muchísimo. No hay nada. Y aquí no hay nada. Eh... No hay nada. No hay nada, eh. O sea, es... Nada, cero. Abajo al menos no hay nada. No he subido en la planta de arriba, pero... Eh... ¿Has mirado en todas las habitaciones de abajo? Me queda esta. Lo hacía. Eh... Por cierto, hay por aquí... No sé si lo has visto. Eh... Cosa de... De... De religiosos, eh. Me ha dado... Que queda nada. Ja, ja. Esmeralda. Sí. ¿Ves? Sí, este sí. No, sí, este sí. Este sí. Este sí hay cosas. La realidad me... ¡No me la he llevado! ¡Qué falso! La realidad me la he llevado yo. Encima. Y este... Es que había dos. Ah, ¿quieres una? Las dividimos, eh. Toma. Toma, Pati. No, no, Pati, Pati. No, no, no. Ya ves tú. Era... Era vangarla muy fuerte. Me ha podido... Hostia, ¿carabazas? ¿Un señor? ¿Quieres calabazas? No, no, no. Tenemos calabazas. Hay un montón. A mí me interesan las de arriba. Que son sandías. ¿Qué hay arriba? Sandías. O sea, si... Son sandías en mi casa. Y hay jungla al lado. Ya, pero... Ya que están gratuitas, ¿sabes? A ver. En la calle también... O sea, en la... Estaba también son gratuitas. Luego tienes que lidiar con las plantas también. Joder, siempre poniendo la mierda... La antorcha donde no toca. Vale, eh... Es que creo que ya está todo lo de abajo explorado. Sí. Vamos para arriba. Vamos para... Te petardé un poco el micro, eh. Te petardé un poco el micro. Eh... Dame un segundo. Sí, pero igual es por la... Por el tema del pop y tal. Hostia, que... Eh, no solo una secta. No solo una secta. Solo por comprobar. ¿No hay nada dentro de la casa de este tío? No voy a mirar. Porque no me sorprendería que hubiera algún tipo de cofre o algo. Eh... Yo he encontrado un bloqueo de la pilaza, pero ya está. ¿Nada más? Nada más. Me voy a quedar la lana, eh. Pues cabrón más. Sí, sí, sí. Me voy a quedar toda la lana. Sí, sí, sí. La lana para adelante. Porque además, a nosotros también nos viene bien para el tema de las refumbras. Pues no, no, no. Ay, me encanta haber conseguido el artefacto de la prisa minera esta rara. Porque puedo pillar todos los bloques. El bloque de la pilazola y no lo he picado con el pico. Lo he hecho con la mano. Me lo he llevado. Toma ahí más cosas. ¿El qué? De hecho, la... Está aquí. Esto me lo llevo. Pues no llego a entender el... Porque no hay nada. Alfombra negra, si tienes tú por ahí, me vendría bien. Me encanta. Consigues un montón de materiales, tío. Pero te digo, ¿hay por ahí una espada clavada en el suelo hecha de piedra? Sí. Es que esas espadas a veces hay una posibilidad de que en la parte de donde hay un bloque de diorita, ¿vale? En una parte blanca. Hay la posibilidad de que se genere con un bloque de esmeralda. ¿Cómo te explico? A mí me gusta mucho que los videojuegos juegan. Hay una posibilidad de... Vale, ¿cuál es el número? Bueno, no lo sé. La posibilidad existe. ¿Qué número es? No lo sé. No lo digo por ti. Lo digo por los videojuegos. En general, que normalmente no pone el porcentaje ni... Ah, bueno, ya. Será bajo. El porcentaje será bajo. Vamos a esquimarlos como unos hijos de la gran, ¿no? Sí, sí, sí. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vamos para arriba. No, no. Digo los de aquí abajo. Son cofres, tío. Ah, vale. Que te refieres de pillar los cofres. Ah, vale. Claro. Madera que te ahorras. No jodas. Sí, eso es verdad. Voy a guardar las cositas. Pues literalmente ya no tengo espacio. Yo no tengo espacio en la mochila. Increíble. En semillas de sandía me da suda. En semillas de calvaza también. Vale. Voy a tirar algunos cofres. Eh, pillate tú una... O sea, yo me voy a pillar dos estanterías enteras, tú pillate dos estanterías enteras y ya está. Vale. Porque piensa que para hacer, por ejemplo, las mochilas también necesitas cofres. Bueno, y verás, cuando existan las Shulker Box, o sea, las Shulker, aquí me vamos a reír, ¿eh? Ya ves. Vamos a ir todos con las mochilas hasta el culo de Shulkers. Es que es como si lo vieras, ¿sabes? Sí, a mí lo que me hace gracia es que creo que es el cuarto capítulo y todavía no he hecho mi casa. No he ni empezado. He hecho un Zulo y ya está. Mira que te hemos dado la posibilidad de venirte con nosotros. Sí, pero es que a ver... Ahorras lo de la casa. Solo tenías que hacerte tu habitación, ¿sabes? A ver, si me permitís... Mira, vamos a hacer una cosa, sí. Voy a hacer combo. Vamos a hablarlo con este hombre, con Shulker. Sí, ahora cuando volvamos y lo hablamos, sí. Claro. Se habla y ya está. Otro cofre aquí. Yo tengo... Este cofre de aquí. Yo tengo 20 cofres. ¿Cuántos llevas tú? 20. Vale. Dámelos un segundo. Todos. Sí, sí, todos. Porque los voy a partir 50-50, ¿vale? Ah, vale. Déjame que pille uno más. Si encuentro uno más. En cuanto encontremos uno más lo pillo y ya tal. 8 de... Voy a pillar un poco más de esto. ¿No hay ninguno más por aquí? No. No. A ver, un cofre. A ver, a ver, a ver. El tema es que ahora mismo... Si me estás hablando no te escucho, que estás muy alejado. Repite que estás demasiado alejado y no te he escuchado. Nada, que ahora estoy yo en lo que es la casa. Estoy en el proceso de darle textura a los muros para que no queden planos. Vale. O sea, que... O sea, que lo que son los muros exteriores y los voy a tocar... Ahí hay un... Ah, mira, aquí hay uno. O sea, para que quede eso más texturizado. Y luego ya, pues, vamos a hacer cosas. 50-50. Justo. Eh, estoy viendo voces. Joder, no veas. Sí, sí. Es que están arriba, se supone. Ya no hay abajo. Es lo que te digo. Vamos a... O sea, estoy como mirando lo de la instrucción. Tenemos varios pisos. Pues, coño, se aprovecha, ¿sabes? Y como uno de los pisos le vamos a utilizar para... Para meter mierda el rollo... ¡Eh, arquero! Arquero vampiro. Vampiro. Como otro valor normal de plata, ¿eh? ¿Sabes lo bueno de ser un cazador? No te pueden convertir en vampiro. Eso es verdad. Yo es que me quiero convertir en hombre lobo. Pero claro, los hombres lobos solo aparecen en... En un bioma específico. Lo tengo que encontrar. ¿Qué bioma es? Vale, este, ya está. Es uno de color... Azul. El césped es azulito. Y aparece en hombres lobo. Guapísimo. Mi puta. Ya, ya. Está espectacular. La mansión más triste que he visto, ¿eh? Eso sí, aquí hay un montón de libros. Me encanta. La biblioteca. La biblioteca. ¿En las bibliotecas no hay mierda? No hay algún... ¿Algún cofre? No. No lo veo. ¿Sí? ¿No? No. No hay ningún cofre por arriba. Qué raro que no haya aprovechado para meter... Cómo mola el concepto de que ya han puesto bibliotecas, ¿sabes? En las expansiones. Y que la biblioteca tenga su mierda, ¿eh? Sí. Yo estoy pillando libros, que esto siempre viene. Sí. Yo también. Es lo de siempre. Mierda, no he traído... Joder. No he traído el hacha con toque de seda. Hubiese traído... Si lo hubiese traído... La... Estas... Estas libreras no las llevábamos sin más y ya está. Yo me... Me podrían haber traído yo el pico de diamante con... De seda, ¿sabes? Ya, pero ya que es un hacha de toque de seda, pues... Ya. Eh... Luego, en caso de que no haya nada en la mansión, pues podemos irnos a lo que te digo yo, que es la cosa esta de religiosos, ¿sabes? Vale. Que es literalmente... Que es literalmente una iglesia. Está aquí al lado. Es que es literalmente... Ah, no. Vale. Esa iglesia ya ha estado yo. ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿Cómo es? Eh... Básicamente es una zona de aldeanos donde hay una biblioteca enorme. Y en esa biblioteca... Eh... Lo único que hace es... Hay un montón de libros y hay libros encantados que ya los cogimos. Los cogí con un compañero mío. No sé si quedará alguno o no, pero... Teoríicamente, no. Aquí a la derecha tiene que haber uno. Lo escucho muy cerca. Véalos. Qué paliza les mete. Puro. Vale, vale, vale. No, vale. Es que... Te mete... Te mete ensangrado... Y luego bleeding, ¿sabes? Es como un... Un Darius. Muy cabrones. Uh. Pilla, pilla, pilla. Tú pilla todo lo que... Todo lo que veas. Es que estoy viendo... A ver... Déjala. Me hace hacer porque... Mojang, en vez de poner que haya camas aquí, ¿sabes? ¡Uy, uy, uy, uy! Y su puta madre. ¿Qué? Un mago de estos... Ese me parte la boca, ¿eh? Hay que cargarse este mago. Ven aquí, ¿no? Uy, uy. Me mataron. Obviamente. Si es que las ánimas meten un huevo, tío. ¡Cagamos! Eh... Escucha, yo... Voy a ir al baño, así que voy a estar desconectado mucho. No algo. Vale, eh... Pues ahora... Ahora vengo para acá. Listo. A ver, tengo Ender Pearl, creo que recuerda... Sí, efectivamente. Vale. Y voy para allá. Perfecto. Vale. ¡Uf! Vale, vamos un segundo. Aquí... La muerte. Eliminar. Que mierda. Si eso no tengo una sorpresa. Que gracia. Vale, aquí está la tumba del señorito este. Aquí no hay nada, ¿eh? No hay nadie. ¡Vámonos! Me muero. Me muero. Me gusta marir. Nada. Eh... Tengo Ender Pearl. ¿Cómo no tengo Ender Pearl? Ah, sí, tengo una. Uf, menos mal. ¿Cómo que totem de inmortalidad? Pues perfecto, tengo un totem de inmortalidad. Increíble. Vale, perfecto. Solo tenía dos flechas. Aquí hay algo. No hay nada. Pero es que es acojonante. Que no haya nadie ahí. Esto es otra librería. Vale. Y nada. Es acojonante. Yo quiero las cosas chulas. De la mansión. Vale, ¿aquí qué hay? Vale, esto es para subir más arriba. Perfecto. No quiero subir más arriba. Vale. Vale, muerto. Vale, pues ya hemos dado la vuelta. Ya he dado la vuelta. Hemos no, porque no está mi compañero. Pero sí. He quitado la sangre. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Acabo de quitar la sangre. Dios. Tengo la voz un poco... En la mierda. Pero bueno. Vamos a ver. Se ha movido. Vale. 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 Perfecto. No te muevas. No. Ahí. Ahí. Perfecto. Genial. ¿Esto qué es? Como un cuadrilátero. ¿Cómo va esto? Vale. Vamos a subir. A ver qué hay por aquí arriba. Vale. Un cofre, cofre, cofre. Bien. Por fin. Cofre. Basura. Basura de cofre. Disco de cat ya lo tengo. No hay basura de cofre. ¿Se puede subir más? No. Vale. Pues para abajo. Para abajo que nos vamos. Vale. Por acá. ¿Qué es esto? Bexectic Plasma. Otro totem de inmortalidad. Acabo en seguida. Oye, mira. Disco para me... Vale. Si lo mato se da esto y esto. Bexectic Plasma. A ver. Arroba. Use less. Swarm. No. No sé. Da igual. Para algo servirá. Supongo que con un palo y algo se podrá hacer. Otro mago. ¿Tengo flechas? No tengo flechas. Es que... Voy a... Voy a esperar. Voy a comer esto. Voy a regenerar toda la vida. Vale. Me voy para acá. Me voy para atrás. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estamos bastante bien. Estamos bastante bien. Y eso que solo tenemos armadura de iron. Encantada, pero de iron. Madre que lo parió. Muérete ya, tío. Me cago en... Ay, Dios mío. De verdad. Qué tensión. A ver cómo podemos hacer esto. ¿Cómo te has... ¿Cómo se ha hecho daño? Vale. No me lo creo, tío. Es que de verdad. Ay, Dios mío. No. 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 No tengo Ender Pearl. ¿Verdad? No, no tengo Ender Pearl. Voy a tener que... Voy a coger un poco de comida. De lo que sea. De filetes. Y voy a ir para allá. No debería haber problema. Un... 300 metros. La muerta 400 y pico. Venga. Vamos, 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 vamos. Vamos a ir rapidito. Hola, vaca. Hola, vaca. Vamos, 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 vamos. De verdad, yo te lo juro. Lo que meten es absurdo. Lo que meten es absurdo. Yo seguiré pensando que... Que meten demasiado. Lo podríamos haber conseguido. Es decir... Estábamos bien, pero... ¿Qué es esto? Ni idea. Bueno. Vamos para allá. Estoy en mi forma fantasmal, ¿no? Es decir... Ah, no. Ah, no. No estoy en mi forma fantasmal, claro. Porque he abierto el cofre y entonces, pues... Vale, la entrada por dónde era. Eso es lo primero. ¿Dónde era la entrada? ¿Esto qué es? O hay un ericito o algo parecido. Es que quiero terminar la mansión. Pero si no... La otra parte de la mansión la haré fuera de cámara. ¿Dónde estaba la entrada? Vale, creo que era por aquí. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal... Estaba... Efectivamente, mi o no. Vale, chicos. Eh... A ver. Vamos a subir para acá. Vamos a comer. Vale. La muerte está ahí, pero no está ahí. Ah, pues sí, sí, sí. La muerte está acá. No, la muerte no está acá. La muerte está arriba. Vale, efectivamente. Vale, tenemos que ir por aquí. Vale, pero ¿dónde estaba la subida? Ay, Dios mío. Esa... Vale, espérate. Vamos a hacer una cosa. Esta fuera. Y ahora tengo que encontrar la subida. Que no sé dónde está, sinceramente. Oye, ¿de verdad? ¿Dónde está? La subida está los... ¿Loguedecillo? No, esto no es. ¿Dónde leches está la subida? Acá. ¡Ay, Dios mío! Lo que me ha costado encontrar la puñetera. Ahora tengo un problema. ¿Y eso? Vale. 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 Perfecto. Lo tengo todo puesto. Venga. Vamos a ver. Vale. 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 Me cago en Dios. Vérete ya. Ahora. Vale. Vale. De verdad. Ahora. ¿Por qué va tan lagado? No, no, no. Es que va... Va super lag. Vale. Vale. Vale, a ver. Uno, dos... Tres tótenes de inmortalidad ya tengo, chaval. Y aquí no hay nada. Dios, ¿cómo va? No, no. No hay nada. Vale. Pues... Pues... Por aquí... Por aquí... A ver, espérate. ¿Dónde están? Aquí. Vale. Pues... No sé qué falta. De verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, zombi. Vale. Pues creo que por aquí voy a ir despidiendo el episodio porque no sé hasta qué punto por dónde se tiene que subir. Sé que se puede subir más, pero segurísimo vaya. Porque hay una parte mucho más arriba que no sé por dónde se tiene que subir, la verdad. Vamos a intentar buscarla un poquito. Un poquito más. Oh, no. Pues puede ser que estés a la máxima... A la máxima zona. Pues creo que es la... Pues nos la hemos completado, chavales. Sí. La... La... La esta está completada. No. La... 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 Bueno, chicos, pues... Sí. Al final, después de todo, nos la hemos completado entera. Eh... Jack. Espérate. Voy a... Un segundito. Voy a acercarme a él. Jack. Estoy buscando la puerta. Eh... Ya la encontré. Vale. Nada, te digo que la he pateado toda entera y ya está... Está hecha toda. ¿Está looteada? ¿Está looteada? Sí, 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 sí. Está toda looteada. No hay nada más. Pero que eso, que yo ya voy a despedir el episodio, ¿vale? Ah, correcto. Tira. Tira por el otro. Pues... Gente. Ah, y que tú no has estado presente al principio. Ya sé cómo voy a llamarla. La serie. Ah, cuéntame. Me dié vilán. No, hombre, no. Sí. Es una broma, eh. Es una broma, es una broma. Está bien, ¿no? Es decir, está... Sí, sí, sí. Es una broma, es una broma. Vale, perfecto. Pues ya está. Pues chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribiros para más contenido de Medievalan. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.